Juan José y su novia Berta van a su encuentro por una playa. Juan José ha recorrido 325 metros y Berta 169. Si todavía les quedan 261 metros por recorrer... ¿A qué distancia estaban cuando se vieron? Vamos a ver, lee los pasos que tienes ahí para hacer el problema. Hacer un problema no es venga a escribir lo primero que me salga, sino seguir los pasos que vienen ahí. Hay un algoritmo, un método para resolver los problemas. ¿Qué es eso? No, ya te has pasado. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? No, no te dice eso. Vete al principio, léelo por favor. La resolución de problemas. Bien, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿El 1? El 1. ¿Qué te dice el problema? Que me cuente. ¿Qué te cuenta? ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos tiene? ¿Lo has leído o no? ¿Lo has leído o no? El que haga es. El enunciado. ¿Pobre cuenta que recorrido? ¿Pobre cuenta que recorrido? ¿325 y Berta 111? ¿Sí? ¿Entiendes lo que tienes y lo que te piden? Regular. Pues, piénsalo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cómo lo que tengo? ¿Qué datos te dan? Por favor, puedes hablar y tomártelo en serio. Es que no sé cómo... No. ¿Qué datos te dan? Que no sé. ¿Cómo que no sabes? Está ahí escrito. Los metros recorridos. ¿Los metros recorridos? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por quién? Ah, por cada uno. Vale. ¿Y qué más te dan? Lo que le queda por recorrer. Bien. ¿Y qué tienes que calcular? Los... ¿A qué distancia estamos cuando se vienen? Ya. Vale. Sigue. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? A que tengo que responder. A que tienes que responder. Ya lo has dicho. ¿Qué más? Dibuco y pongo los datos y números. Ahí está. Si puedes hacer un dibujo, mejor. ¿Cómo haría yo el dibujo? Pues yo pondría aquí... ...el camino que tienen que recorrer. Esto es la playa. Y aquí está Juan José. Y aquí está Berta. Cuando se ven. Juan José ha recorrido... ...325 metros. O sea que de aquí a aquí hay... ...325 metros. Y Berta ha recorrido... ...169. De aquí a aquí hay... ...169 metros. Si todavía les quedan... ...261 metros por recorrer. ¿Dónde están los 261 metros? A cada uno, sí. A cada uno. A cada uno. No, a cada uno no. A los dos. Entre los dos... ...tienen que recorrer 261 metros. Para encontrarse y abrazarse apasionadamente. Entonces, si les quedan 261 metros... ...de aquí a aquí... ...habrá 261 metros. ...especifico... ...con 261 metros. Has hecho una buena cuestión... ...porque dice... ...tiene que recorrerlo cada uno... ...o los dos. No está especificado. Yo he supuesto... ...que lo tienen que recorrer... ...entre los dos. Ah. Pero... ...tienes razón... ...que si fuera cada uno 261... ...tendrías que poner 261 aquí... ...y 261 aquí. Pero yo voy a interpretar... ...muchas veces los por el más... ...se dan a dobles interpretaciones. Pero mientras tú lo aclares... ...he considerado... ...que los 261 metros... ...los recorren entre los dos. Bien. Ya hemos hecho un dibujo. ¿Qué más? Piden. Que me pregunto. Que te preguntan. Otra vez. ¿A qué distancia estaban cuando se vieron? ¿Qué más? Recuerda... ...recuerdo que... ...que es... ...operación que tengo que realizar. Exacto. ¿Qué operación crees que tienes que realizar? Pues si ya... ...lo sumas. Ajá. ¿Qué sumas? 325... ...más... ...200... ...secesiones. ¿Ya está? Sí. Claro. ¿Y esta es la respuesta? Sí. No. No. Eso está mal. No. ¿Por qué? Porque falta la... Ah. Menos mal. Las 169. Faltan los 169 metros. Y ahora sí. Y si sumo los 3... ...tengo la respuesta final, que son 755 metros. ¿Qué te dice después que hagas? Elijo la adecuada. Ya hemos elegido la adecuada, que es la suma. La hemos hecho. ¿Y qué más? Ya puedo resolverlo. Ya hemos resuelto el problema, y luego que te dice que hagas. Genial. Va a salir muy bien. ¿Cómo? Genial. Ya ha salido muy bien. ¿Y si te ha salido muy bien? ¿Y si me he equivocado? Ya tienes un problema bien. Ya, cuando tengas que hacer otro problema... ¿Y si me he equivocado? No. No nos hemos equivocado. Te has equivocado y luego lo has hecho bien. Ya tienes otra experiencia mía más de hacerlo bien. La próxima vez tienes que recordar, he hecho muchos problemas bien. Porque este no me va a salir. Así que ya hemos evolucionado, este no me va gay.